Hasta la oposición me defiende. Con una aprobación del 91% entre la ciudadanía, según la más reciente encuesta del Zidgalup, Bukele ha hecho de sus principales objetivos la guerra frontal a las pandillas y la reducción de la violencia en el territorio. El Salvador pasó de estar en el top 20 de los países más violentos del mundo y en el 2019 comenzó a cambiar, pero el 2020 se convirtió en el año más seguro en toda la historia del país y en el 2021 superaría cualquier expectativa. En aquel momento algunos dijeron que era por la cuarentena, pues en el 2021 ya sin cuarentena y con el país recuperándose de la pandemia fue todavía más seguro que el 2020. La guerra de Bukele puso a miles de soldados a patrullar las calles y ha llevado en los últimos dos meses a la cárcel sin orden judicial a más de 36.000 presuntos integrantes de los Maras, que se suman a 16.000 más que ya estaban en prisión. Hemos más de 36.000 terroristas capturados y hemos incautado miles de armas y millones de dólares en droga y en efectivo. Los vehículos decomisados a las pandillas ahora les sirven a la policía para combatir a las mismas pandillas. El primer presidente de la etapa democrática salvadoreña, famoso por haber convertido el bitcóin en moneda de curso legal, ha logrado buscar su reelección inmediata tras un cambio de criterio hecho por los magistrados de la Sala Constitucional. Pero Bukele también arremetió contra organismos internacionales que le han criticado y señalado de violentar derechos humanos en el marco del combate a las pandillas y dijo que ellos ni conocen El Salvador. Fuerte y claro, así fue el discurso indicando que está dispuesto a cambiar la realidad del país que lo vio nacer. Este hombre amante de las redes sociales no ha hecho nada más que limpiar a un pueblo que agonizaba en la corrupción y dando un nuevo inicio a tantos niños que fueron reclutados por las pandillas, brindándoles una educación de calidad. Y lo consiguió un hombre con una misión fija que se perfilaba como símbolo de la renovación política y le prometía un giro radical en la gestión del país a una población hastiada por la pobreza y la violencia que le hizo llegar a tener una de las mayores tasas de homicidios del mundo. Sin respuesta aún, pero con gran expectativa, es una incógnita si prevalecerá en el poder continuando con un quinquenio consecutivo, siguiendo su lucha por un mejor lugar para vivir y considerándose el favorito del pueblo. Dicen que aquí hay una dictadura porque ahora sí hay liderazgo, hay valentía, hay firmeza y hay visión para hacer lo que el pueblo salvadoreño necesita. Hay valentía, hay firmeza y hay visión para hacer lo que el pueblo salvadoreño necesita en lugar de quedarse dormido en las reuniones. Eso no se llama dictadura, se llama liderazgo democrático. ¿Y tú estás de acuerdo con él? ¿Y tú pierda la vez? Sí,